¿Qué es lo que más me conmueve en la madriguera es la forma en cómo el autor toca la muerte? Creo que es algo que desde que nacemos ya tenemos una fecha de caducidad, pero normalmente estamos acostumbrados a que por el ciclo que tiene la vida primero se van los mayores y conforme vamos creciendo nos vamos muriendo. Lo que toca la madriguera es la muerte inesperada, sobre todo de un niño que está dando sus primeros pasos, un niño de cuatro años. De prenatal. Gracias, Juan. Pues Isa es la catalizadora, o sea, en términos estructurales es gracias a la noticia que da ella que se disparan las otras escenas y los otros personajes tienen que modificarse. La gente normal no tiene, no tiene a diez familiares muertos por accidente de agua. No son diez, no son diez. Vamos, pues casi. Y creo que algunos se han estrellado, se han sobrevivido. Pero también me parece muy triste, la verdad, que algunos se han sobrevivido. No, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto que es triste. Todos esos hombres están guapos, con unos partilazos de veras cayéndose en el cielo de esta madre. Pero creo que lo más difícil ha sido el aceptar que los duelos son parte de la vida. Entonces, pues sí, hay momentos muy, muy cómicos y lo más importante es que uno al salir de la madriguera siempre va con un apapacho el corazón.